¿Pretendéis juntar a todos esos frikis en la UMNA? ¡Estáis fatal! Bueno, técnicamente es posible. Yo sé cómo hacerlo. Pensadlo. Ya, claro, tú siempre lo ves todo muy fácil. Olvidáis que sabemos lo que les gusta, pero... Va a haber internet. Es que quiero viciar a saco. Evidentemente. Con un montón de charlas y talleres súper instructivos. Ya, pero solo con eso se van a aburrir. Pues yo creo que esto, sin torneos de juegos, es un fracaso. Y habría que poner más actividades frikis. Pero todo eso que proponís no es básicamente una LAN party. ¡Joder, es verdad! ¡Es una LAN party! ¡Brutal! ¿Pero qué cojones? Aquí pone que está abierta la preinscripción de la Navarra LAN party. Pues nos apuntamos. ¡Espera! ¿Has dicho Navarra LAN party? ¡Cuéntame más! ¡Esos locos lo han conseguido! ¿Pero estás seguro de que no es un troleo? ¡Que no, tío! Aquí pone que es ya, del 13 al 16 de septiembre. ¿No se puede montar una party tan rápido? Pone que son 512 plazas. Y se las quitan de las manos. Tenemos que apuntarnos corriendo. ¡Pues entra en la web e inscríbenos ya! NavarraLamparte.org Y... estamos dentro. ¡Después de seis años, ¡Volvemos a tener una party en Navarra! Bueno... Ya nos han llegado los primeros datos de la preinscripción. Y por ahora, hemos cubierto un 40% del aforo. ¿Quién quiere comenzar con un informe de su área? Pues si nadie piensa aportar nada útil... ¡Aquí... sobra gente! ¡Levantamiento de piedras! ¡Mi señor interior! ¡Aquí... sobra gente! Bueno... Es el momento de continuar con el gran legado de la Navar Party. ¡Aquí... sobra gente! 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 Gracias.